Hola a todos, aquí les traigo un nuevo video y esta vez sobre los duendecillos de Cornwallies que son una criatura humanoide de unos aproximadamente 20 centímetros de altura color azul eléctrico y con la capacidad de volar que en la película de Harry Potter y la cámara secreta se los muestra con alas pero en animales fantásticos y donde encontrarlos se dice que vuelan sin alas usando magia y como en los libros son una fuente de canon mayor, queda que vuelan usando magia y sin tener alas bueno, los duendecillos de Cornwallies son muy revoltosos y traviesos especialmente cuando hay muchos juntos suelen levantar a las personas para ponerlas en lugares en donde les cueste bajarse y también si se los deja dentro de una casa suelen desordenar todo salvo que se los dejen cerrados en una jaula obviamente se comunican entre ellos en un idioma que nadie más entiende y que suena como un agudo parloteo estos duendecillos, como su nombre lo dice, son originarios de Cornwallies al sur del Reino Unido y están clasificados en 3X y bueno, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado y si así, no se olviden darle a like y si quieren saber más sobre las criaturas fantásticas del universo de Harry Potter suscríbanse ¡Gracias!